Yo te robo. Yo te robo. ¿Y tomaré mi tomo yo? Entonces, ¿qué hacemos? La tapita de agua. De a tapita de agua. ¿Tiene agua? No, gracias. Yo quiero decirles antes de conversar que estoy muy feliz de verlo ustedes dos como están. Ay, gracias. Iba a celebrarlo rompiendo algo. Entonces decimos, ¿no acepto? Exactamente. ¿Más el tof? Más el tof. Más el tof, más el tof. Ella me dijo que tenía otros planes. Lo que más es que en mi teléfono va a caer. Que sin manto, sin manto. Mi hermana también me llamó al celular. Estuve en casa de mi hija. Tuvimos a ver las perras. Entonces yo dejé el celular conectando. Hasta mi hermana me llamó y como no le contestaba, llamó el celular de mi hijo. Todo el camino porque iban a hacer algo a mi mamá. Y yo le estaba contando. Y yo le miré mi celular y no lo dejé. Pues como estaba con él. Y ella me dijo que tenía otros planes. Vaya, yo no te iba con manita por tu casa. Pero antes no me dijiste nada. Bueno, el tema de hoy se llama... La hermana tiene... Justamente. Más bien toda la inmadura. La pastora nada más. No estoy hablando del pastora.